¿No te gusta el sexo oral? No ¿Y a ti te gusta el sexo oral? No Pero si lo has hecho, ¿verdad? No ¡Ay! ¡Cállate! Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jondillos Pantoja Y el día de hoy me encuentro nuevamente en la ciudad de Tijuana Porque vamos a hacerle preguntas a las chicas en torno al sexo oral Y bueno, pues vamos a ver qué pasa aquí A darle Y el día de hoy estamos con... Tania Anaí Karen Diana Sofía Itzel Natali ¿Qué opinas tú al respecto de algunos hombres que son muy inconscientes Y a veces ponen a las chicas a que les hagan sexo oral? Pero sin tener higiene, o sea, les huele mal ¿Qué opinas al respecto de eso? No, creo que deberían tener totalmente una higiene ¿Te ha pasado que huela mal? Sí Está mal O sea, ¿qué harías tú si te toca algo así? Pues no, ya ¿Te ha pasado? No Pienso que es algo muy asqueroso Al solo, ¿cómo se dice? Sí, sí me pasó una ¿Y qué haces? No lo volví a ver en mi vida Que a mi novio le gusta y que... Lo estás complaciendo pues Pues sí, pero no es algo que yo diga, ay, voy a... Ay, se me antoja, ¿sabes? ¿Se han venido en tu boca? La verdad O sea, no mames No ¿No te gusta? No ¿No te llama la atención? No Es como lechita calipita Ay, no, 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 no Pero bueno, ¿qué sabor te dio? No sé, como a lo que huele el cloro Pero súper rebajado con agua, vi Ay, no sé, yo no adquiero todo ¿Tú practicaste con algo? Como muchas chicas dicen que practicaron con un plátano, una paleta, no sé ¿Tú practicaste con algo? No O sea, te aventaste así al ruedo, sin saber Sin saber ¿Talgo? Jamás Hay muchas chicas que lo hacen, ¿eh? Sí, yo sé, tengo amigas de hecho Pero no, jamás Tú te fuiste acá como a la experta Pues no a la experta, pero pues es algo que me imagino tiene que fluir, ¿no? En el momento, como Dios te va a entender, lo hace, si le gustó que bien, si no, pues sorry, güey Nada más te fuiste así, te aventaste Sí ¿Y qué tal? ¿Salió bien? Sí Sí, ¿tú piensas que sí o él te dijo que sí? Salió bien Ok, bueno, yo creo que sería todo... Bueno, no, mentira, falta una cosa ¿Me puedes dar un beso? Muy bien No, ¿cómo crees? ¿Qué? ¿Nunca has dado un beso en el cachete o qué? Ah, sí, pero... ¿Pero no puedes? Sí, de poder sí puedo, pero ¿por qué no me lo das todo a mí? Ahora tú Esto es equitativo Saludos Hasta aquí el video de hoy, espero que te haya gustado bastante Y si fue así, regálanos un like Suscríbete a este canal para que estés viendo este tipo de contenido Activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno Recuerda que mi canal personal es este Pero también te lo voy a dejar en la descripción de este video Y nos vemos muy pronto Chau! 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 Chau!